Cambiamos de tema y nos vamos a Maquinchao. La semana pasada, el fin de semana pasado, se llevaron adelante los comicios que definieron a Silvana Pérez como nueva intendenta. Cargo que terminará asumiendo este fin de semana, lo confirmó el intendente interino, Luis Lefiu, quien habló con el canal y confirmaba justamente la fecha de asunción de la nueva mandataria. Tiene fecha por el Consejo Deliberante, tomaron la decisión de que sea el 25 de septiembre. Un respetable total, lo que sí yo estaba viendo es la posibilidad de hacer una nota revocando esa situación para que en realidad quisiera entregar área por área y bueno, determinadamente después lo que es el municipio en general para darle definitivamente a quien sea la intendente, entregarle en forma, bueno, una cuestión formal, bien claro, como para que comience el trabajo ya lo más rápido posible.